Chiapas tiene suerte en la Lotería Nacional. Prueba de ello es que en agosto cayeron dos premios mayores en el municipio de Tapachula. Pero lo que sí es que Chiapas tiene mucha suerte. Nada más por darte un ejemplo, el mes pasado en Tapachula precisamente vendimos dos premios mayores. Uno de 8 millones y medio, otro de 7 millones. El primero se lo llevó un solo cliente, o sea, una persona se compró la serie completa y se llevó 8 millones. Y el segundo, que lo personal me gusta más porque repartes la fortuna, es de muchas personas, muchas personas que llevan con un cachito para reclamarse 350 mil pesos. Y el que más se llevó, si no me equivoco, fue un cliente con 10, que se llevó 3 millones y medio. Pero se repartió más en la población. Ambos estaban en Tapachula. El agente de la Lotería Nacional dijo que cada año caen en promedio en la entidad 6 premios mayores, lo que significa que si compraban una serie completa, tendrían en promedio 6 millonarios de manera anual. Al año en Chiapas sí entregamos como en promedio cada dos meses un premio mayor, es decir, tenemos entre 6 y 7 premios mayores al año. Premios de abajo, de 500 mil para abajo, todos los días tenemos premios de 7 mil. Entonces sí, Chiapas es un estado con mucha fortuna. Horacio Balboa reveló que en la agencia de Chiapas se han entregado grandes premios. Ya cayó uno de más de 25 millones. En 97 a la fecha, yo entregué 25 millones a un solo cliente en un sorteo del 12 de diciembre del 2007 de la Virgen de Guadalupe. Es el más grande que yo entregué. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.